Tal vez Sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para diarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Con olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte Necesito de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y al paso del dolor de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más No habrá nunca despedida Mi suerte Mi suerte Necesito de tu suerte Y tú me necesitas Y tú me necesitas mucho más No habrá nunca despedida 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 Gracias por ver el video.